O que fue córner, sí señor, corre, córner, rechazó la defensa de Fénix y Nacional que lo aprisiona. Fénix por lo menos va para el empate cuando van 95 minutos, faltan tres de los licorados por el árbitro del partido Tojic. Va al centro, al área, cabezazo gol. No, 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 no. Ah, sí, gol, porque se quedó. No lo grita porque es jugueno. ¡Ah! ¡Está, está! ¡Porque es Xperia! ¡Gol! ¡Usted gritelo! ¡Ah! ¡La verdad que me quedé me quedé helado y me dije que está haciendo este muchacho! ¡Gol de Nacional! ¡El empate de Coelho! ¡Al minuto 95 y monedas! ¡Coelho al gol! Como se dice, no con el tema del VAR, no hay que dejar de hacer el gol, porque bueno, el VAR después te lo termina anulando aquí en este caso se lo come Rila Thor porque bueno, el ex jugador justamente de Fénix, Leo Coelho convierte el tanto, hay que gritarlo Nacional empate, creo que ahora sí es un poquito más justo Pablo. Sí, bueno se ajusta el resultado igual creo que lo están chequeando porque ya en la torno de Ríguez tiró un cabezazo que si la toca, espero que no la haya tocado, porque si la toca está en posición adelantada y le van a anular, ¿eh? Habían dos jugadores de Nacional en la línea del arco ese es el tema, lo que pasa es que no estaba el arquero no estaba el arquero, si molesta el arquero, ¿no Pablo? No, 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 el tema es que el cabezazo de Coelho va al arco y Jonathan Rodríguez intenta agradecer no es que obstaculice al arquero, sino que Jonathan Rodríguez está inhabilitado, o sea, si la llegó a tocar estaba anosa y se va a anular el gol yo espero que no la haya tocado y me quedan dudas si la tocó o no, la verdad Yo creo que no la toca creo que no la toca y estoy un poquito va, el reglamento dice que si interviene la jugada debería anularlo pero en este caso puntual no interviene porque, bueno, no obstaculiza al golero y, bueno, será a visión de, bueno primero de la gente del VAR y en última instancia del señor ladrón Otto Hitch esperemos que no que aprob sections 8 7 9 10 11 9 10 11 11 ¿12 12 12